Música 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 Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy un pollo gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser la pureza de la pena En cambio yo me pierdo por cualquiera Música Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y infiel en el amor, lo traigo y amonendo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por hasta más Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y los nuestros retores de un poco que se aleja se les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicho es mi dolor, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Señor Señor Aleluya Boemio de admisión, amigo de las barras De noche mínimo navega sin amarras El antro de lo peor que atrapa entre sus caras Se hay virus y hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si te amas Les doy mi corazón tan solo una semana Y no consigno el dolor que sean difíciles a la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana me digo Mi dicho, mi dolor, a nadie se los digo Nadie sabe cuándo estoy cruzando, cuándo estoy herido Por eso nadie sabe cuándo estoy cruzando, cuándo estoy herido Gracias